En nuestro país producimos 21.000 toneladas de basura cada día, pero con simples medidas y cambios de hábito podríamos reducirlas drásticamente. Es la tarea que se ha propuesto una joven líder de un movimiento mundial llamado Cero Basura. Se llama Alejandra Copaitich y es una chilena que está cambiando Chile. A pesar de todo lo que nos hemos desarrollado, todavía existen en Chile cientos de basurales como este. Esto es lo que me da pena, ver estas imágenes tan cerca de la gente también. Ver cómo al final nuestros hábitos de vida y de consumo y la gestión que tenemos de nuestros residuos nos lleva a tener lugares como este. Es triste porque muchas de estas cosas se podrían haber revalorizado, podrían haber vuelto al ciclo, se podría haber alargado su vida útil. Alejandra Copaitich ha dedicado su vida a enseñar cómo podemos cambiar nuestros hábitos de consumo y generación de basura. Antes se hablaba de tres R. Hoy en día podemos hablar de seis o incluso más, partiendo por las preventivas, que son rechazar y reducir. Es decir, no lo necesito o pensar, ¿realmente necesito esto que voy a comprar? Después podemos alargar la vida útil de nuestro producto como con reparar y reutilizar, usarlo lo que más podamos. Y después, cuando ya no tiene vida útil y tenemos que hacer la gestión de nuestros residuos, podemos reciclar o compostar, que en inglés es got. ¿Qué cosas de las que están acá podrían no estar acá ahora? A ver, por ejemplo, esa botella, la botella plástica. Esta, se podría haber reciclado. Bueno, obviamente en primer lugar reducido o rechazado, porque podemos tomar jugo natural. Esto, antes de que llegue acá, se podría haber arreglado y usado, alargar su vida útil. Y es impresionante la cantidad de ropa que se está perdiendo. Mira, esta cartera. O sea, no sé cómo nadie la ha venido a sacar. Acá hay un celular. Botarlo así a la basura no es una alternativa, no es una buena opción. Acá todo se puede reutilizar y todo, uno con un poquito de creatividad. Imagínate acá, una suculenta que caiga. Todo esto se podría evitar, aplicando distintas estrategias en nuestro día a día, viviendo un poquito la cultura basura cero. ¿Quién ha celebrado cumpleaños de hijos, nietos, sobrinos? Y todo es plástico. A ver, levante la mano. Casi todo. Es súper normal que salgan dos, tres, cuatro bolsas de basura del lugar. Alejandra trabaja part-time como educadora socioambiental en la Fundación Basura. El eslogan de la Fundación Basura es, la basura no existe. El hombre inventó la basura. Estoy segura y convencida de que todas las grandes revoluciones empezaron de grupos pequeños de personas y de pequeñas ideas. Ahora, en la práctica, ¿cómo se puede reducir la basura más allá de reciclar y lo que ya sabemos? Bueno, una de las estrategias más fáciles de aplicar o que todos podemos hacer es buscar alternativas para comprar a granel o sin el empaque plástico o el empaque desechable innecesario. Y hay varias tiendas en Santiago que venden productos sin envase. Y eso es lo bueno. Uno va eligiendo cuánto quiere llevar. Entonces, acá yo tengo mi contenedor, yo sé cuánto come mi familia. Entonces, también estamos combatiendo el desperdicio de alimento, que no nos sobra. Es como cuando yo era chica. Te juro que había tiendas donde se vendía la aceita y granela. Qué rico volver a esa vía de barrio. Oye, ¿uno podría traer hasta la alcusa y dejarla ahí listo? Exacto. Y llevamos la cantidad que nosotros queremos en nuestro propio contenedor. ¿Papel higiénico también? Sí, viene así, directo, en caja. Nada de plástico. Llevo esta de espiral y este de aceite. Chao, gracias. Chao. Gracias. Otra medida simple y al alcance de la mano es llevar nuestro propio contenedor cuando compramos el almuerzo de la semana. Hola. ¿Puedes llevar? ¿Puedes llevar? Sí, por supuesto. Ah, no, pero tenemos contenedores. ¿Ustedes nos podrían vender en esto? Sí, por supuesto. Ah, buenísimo. Yo también tengo uno. Si te dicen que no, uno explica de repente y listo. Esto es perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Viste? ¿Viste? Podemos comer donde queramos. Esto me encanta porque en verdad los envases siempre me sobran, ¿no? Hay que acumularlos en la basura. Sí, uno anda con su kit. Ah, pero tenés su kit. Sí, pero obvio. Acá tengo cubiertos, bombilla, cuchillo, palito de sushi. Sí. Un almuerzo, basura cero. ¡Salud! Alejandra y Agustín, su pareja, se han convertido en referentes para miles de personas que lo siguen en Vaya Consumismo, la exitosa cuenta que tienen en Instagram. No sé si sabes qué es Vaya Consumismo, es un juego de palabras. Es, wow, el consumo de hoy en día, vaya consumismo y vaya consumismo vaso, vaya consumismo a botella, vaya consumismo cubierto y reutilice. Y en nuestro programa estamos comprometidos con la sustentabilidad, por eso hoy día nos acompaña Alejandra Kopaitich y Agustín Orozco. Empezamos a ver que existía esta cultura basura cero, en inglés, zero waste. Sí. Y nos dimos cuenta hace un par de años que todo lo que había era en inglés, en alemán o en francés. Muy poco había en español. Entonces, Agustín es psicólogo de profesión, pero le encanta la fotografía. Yo soy ingeniera ambiental y me encanta la educación ambiental. Y de hecho, nuestro lema es más simples, más felices, porque creemos que siendo mucho más simple, uno puede ser mucho más feliz en la vida. La semilla que dio vida a Vaya Consumismo se sembró hace dos años en un viaje por Europa. Y lo que hicimos fue conocer distintas iniciativas relacionadas a la cultura basura cero allá. Nos juntamos con una persona que tenía un Instagram relacionado a basura cero en Alemania, una en Berlín, una en Münster, una en Barcelona, que también tiene un blog y nos hizo una entrevista. Entonces, fue muy, muy enriquecedor. Habían muchísimas tiendas de granela que recién llegaron y sacábamos fotos, sacábamos videos, conocíamos a la dueña, le hacíamos mil preguntas. Y eso lo subían a Instagram. Todo a Instagram. Así que estamos súper contentos porque, más que nada, estamos llegando con más personas al mensaje, que es lo que busca Vaya Consumismo. Cada día hay más personas que nos siguen, que preguntan cosas, empresas, instituciones, que piden talleres, que vayamos a contarles de qué se trata la cultura basura cero, cómo lo pueden aplicar en sus casas, en sus instituciones. Y es súper lindo ver cómo más personas se suman. ¡Venga, hermanos, a la obra! Esta es la lombriz roja californiana. Esta es la que hace todo el trabajo. Lo que yo hago es, tengo uno así, un poquito más chico en la cocina. Y voy dejando todos los restos. Y cuando ya se me llenó, cada dos, tres días, voy y lo echo en la compostera o ver mi compostera, depende de la técnica que usen ustedes. ¡La basura es el reciciente! A la creciente demanda por realizar talleres en empresas, Alejandra suma las peticiones para que comparta sus ideas también en los colegios. Para eso, en la Fundación Basura, inventaron un ejemplo portátil. El domo simula una casa. Partimos siempre con que la gente pueda entrar a conocer un domo, para vivir la cultura basura cero y aprender. La verdad es que el que quiere, puede. Y se ahorra y uno ayuda al planeta. Siempre el domo está acompañado de dos monitoras de la Fundación, que les hacen como este recorrido. Por las casas les van contando las distintas alternativas. Muchas personas preguntan, bueno, ¿y dónde consigo esto? ¿Y cómo lo hago? ¿Dónde lo puedo comprar? Las chiquillas les van explicando, como todo. Tenemos, no sé, este exprimidor que está hecho de madera. Hay utensilios de bambú. Como no tienen plástico, algunos se pueden compostar. O te van a durar mucho más que uno plástico al final. Hay gente que se renueva más que otra y uno a veces no necesita renovarse tan seguido. Y puede que un sartén te dure años. Entonces ahí uno va eligiendo estos materiales más nobles que te duran mucho más al final. Si nos quedamos con lo simple, no tenemos para que ir cambiando tan seguido las cosas. Y termina el domo con una pizarra que, como verán, reutilizamos en muchas actividades. Que dice, ¿cuál es tu compromiso? Porque nosotros buscamos que la gente aprenda, pero también ojalá se comprometa a algo. ¿Cuál es el tuyo? Hacer ver esto como algo entretenido, como algo que se puede aplicar en nuestro día a día. Y no algo terrible, algo absoluto, algo frustrante. La verdad es que cuando uno ya agarra el ritmo, son más los lindos momentos y bonitos que los frustrantes y los malos. Después de un largo camino y un largo aprendizaje, en la escuela Sol Naciente de Conchalí, la primera escuela Zero Waste de Chile. ¡La basura no es triste!